Música Sube, mano arriba, mano arriba, mano arriba Música Esto es pa' que tú te doces, que te guardas lo conoces No hay razón para llorar, vente vamos a celebrar Alégrate, que es un nuevo día para ti Tu cosa grande se ha vencido, solamente creele Hasta hoy llegó tu problema, ahora mismo se rompen tus cadenas Confía, confía, en que vives una vida plena Llena, llena de bendición, importando tu situación Es tiempo de que te levantes, y cantes conmigo Música Esto es pa' que tú te doces, que te guardas lo conoces No hay razón para llorar, vente vamos a celebrar Alégrate, que es un nuevo día para ti Tu cosa grande se avecina, solamente creele Sé que no ha sido fácil, seguir en pie suele ser difícil Ten fe y solo soy paciente, que solo tu vida volverá a salir Es un nuevo día y en su palabra prometido bendecir No dejes que el pasado, que termine tu futuro Declara con tu boca, que se caerán los muros No dejes que el pasado, que termine tu futuro Declara con tu boca, que se caerán los muros Seguimos gozando Esto es pa' que tú te doces, que te guardas lo conoces No hay razón para llorar, vente vamos a celebrar Alégrate, que es un nuevo día para ti Tu cosa grande se avecina, solamente creele Esto es pa' que tú te doces, que te guardas lo conoces No hay razón para llorar, vente vamos a celebrar Alégrate, que es un nuevo día para ti Tu cosa grande se avecina, solamente creele J-Tac, el que no se quita, J-Tac Kendrick, el especialista en el ritmo Reborn Music, conquista sinérgica Conquista sinérgica, J-Tac Mi alegría y mi gozo, en todo momento se mantienen intactos Porque aun cuando la aflicción amenaza con levantarse Yo sé que en Dios, mi bendición está segura Así que sonríe, que todo está bajo control J-Tac